¿Qué es la historia entre Medellín y Junior? En el 4 de mayo y en las dos oportunidades anteriores, Junior siempre se impuso la primera vez, fue en 1981 con marcador de 3 goles por 1 y en 1995, año en el que Junior se proclamó campeón, lo venció 3 goles por 2. Algo también que vale recordar es que Alexis Mendoza ya fue testigo de un marcador 0-3 que le conviene hoy por hoy a Junior, es la única misión que le serviría para ganarle a Medellín, recordar que la serie en el partido de los 90 minutos quedó 2 por 2, pero en el escritorio Junior utilizó 4 foráneos y por ende el resultado está 3 por 0 a favor del conjunto deportivo independiente Medellín, Alexis Mendoza fue testigo de ese 0-3 que Junior le propinó al Atlético Nacional el 22 de septiembre de 1994, el defensor Barranquillero anotó curiosamente al minuto 8 de la segunda etapa y por último Junior nada más en una oportunidad de las 15 victorias que tiene sobre Deportivo Independiente Medellín en condición de visitante, lo venció un gol por 4 y fue el 22 de julio de 1951, es decir hace 63 años y 10 meses exactamente, esto pues es un balance bastante negativo para el Junior pero las estadísticas están para romperse. Gracias por ver el video.